Hola chicos, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre hipertensión arterial junto con la ponente Fernanda Pajor, estudiante de medicina del 12º ciclo de la Universidad Privada Antenaro Rego, vicepresidente de asuntos externos de Sosim o Pau Pura en el periodo del 2021 al 2022, Pazlea o Descopi, Infinsa, Perú, hipertensión del proyecto Hermano Mayor en Sosim o Pau Pura, junto con el tema de hipertensión arterial. Puedes comenzar, Fernanda. Hola, muy buenas noches ya, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es María Fernanda Paiva y el tema que vamos a tratar es hipertensión arterial debido a que estamos en la coyuntura de la celebración del control y el diagnóstico precoz de la hipertensión arterial que se ha celebrado hace dos días, el día 17 de mayo. Pero ¿por qué se realiza todo este movimiento, todas estas actividades de prevención contra la hipertensión arterial? Porque tenemos que saber y tenemos que tener muy en cuenta y estar mentalizados que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las Américas y la presión arterial elevada representa más del 50% de causantes de enfermedad cardiovascular. Desafortunadamente en nuestra región de América Latina, el sector poblacional de las mujeres, más de la cuarta parte de ellas adultas y más de 4 de cada 10 hombres adultos también tienen hipertensión y no es una hipertensión no diagnosticada o se diagnostica cuando ya se encuentra en una emergencia hipertensiva y ya está en fase de complicaciones de otras enfermedades asociadas a esta hipertensión. Además, el diagnóstico es muy subóptimo y el tener un diagnóstico muy subóptimo, el tratamiento y el control van a ser muy pobres y deficientes. Y además, hay que también saber que solo unos pocos países muestran una tasa de control de la hipertensión que es superior al 50%, hablando de los países latinoamericanos un poco más desarrollados y con mayor cantidad poblacional, pero en países de América del Sur, en especial nuestro país, Colombia y Ecuador, la tasa de control es menor del 30%. Eso quiere decir que nosotros tenemos hipertensos diagnosticados, pero que no están llegando a los límites requeridos y que tampoco están siguiendo un esquema farmacológico y unas recomendaciones de modificaciones del estilo de vida correctas o no las están cumpliendo al 100%. En consecuencia, toda esta problemática que tenemos nosotros los latinos, la Organización Panamericana de la Salud inició la iniciativa HEARTS, que es una iniciativa solo para la población americana y sirve para abordar este importante problema de salud. Esta iniciativa se creó para incentivar la reducción del riesgo de la enfermedad cardiovascular, que es lo que nosotros le tenemos y que una de las principales causas es hipertensión arterial y que ha sido implementada ya al año 2022 en casi 22 países y en 1380 establecimientos de salud. Como lo pueden observar aquí en la pantalla, la OPS en sus diversos medios de comunicación, en especial en su página web, ha implementado un curso virtual de actualización sobre el manejo de la hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular en la atención primaria de la salud, porque lo que nosotros queremos es cómo diagnosticar tempranamente la hipertensión arterial y no diagnosticarla en emergencia hipertensiva, porque la solución la vamos a encontrar en los consultorios, no en emergencias, porque en los consultorios se sonde acude mayor afluencia de gente que no se encuentra en una emergencia como tal y podremos diagnosticar y controlar más precozmente esta enfermedad. Entonces, ¿qué hace la OPS? Ha creado este curso virtual que es accesible para todo el público, en especial para médicos, para enfermeras, para estudiantes en la salud, en donde se les va a capacitar sobre el tema del manejo de la hipertensión arterial, pero en especial brindándole énfasis a la atención primaria. Es un curso corto que lo pueden llevar, es muy interesante parte de esta exposición. He tratado de extraer un poco de ese curso, pero además también hay que tener en cuenta de que a nivel internacional otras sociedades, tanto la sociedad europea como la sociedad americana, están interesadas en el correcto manejo de la hipertensión. Como por ejemplo, en el año 2022, la Sociedad Internacional contra la Hipertensión Arterial modificó su guía de práctica clínica, que también van a ver algunos extractos en esta exposición, pero hay algunos valores como diagnóstico y clasificación que van a ser modificados dependiendo al grupo poblacional en el que nos encontramos. Así que hay que tomar muy en cuenta todas las recomendaciones que nos está dando la OEPS, porque básicamente es para nuestra población. Antes de entrar un poco al diagnóstico, al manejo de la hipertensión arterial, tenemos que saber cómo se debe tomar correctamente la presión arterial. Y en este caso, la presión arterial del consultorio, porque es un valor que nosotros vamos a obtener fácilmente, que no va a necesitar un gasto demandante grande de dinero y que no se nos debe dejar pasar. Entonces, como pueden ver en esta imagen, esta es una imagen que la obtuve de la guía de la Sociedad Internacional contra la Hipertensión, en donde, como pueden observar, ven a un paciente sentado. Pero es muy difícil en nuestra memoria buscar la imagen de este paciente en nuestro consultorio y que esté con esta posición. Primero, lo que tenemos que decirle al paciente es que el diagnóstico de la hipertensión arterial no se va a realizar en una toma, en la primera consulta, sino que se va a realizar entre la segunda, tercera y cuarta consulta, dependiendo cómo tenga los valores este paciente, si están alterados o no. Primero, incluso antes de que el paciente venga a consulta o se vaya a medir ambulatoriamente la presión arterial en tantas campañas que existen a nivel de nuestro país, el paciente se le recomienda no consumir cafeína, porque sabemos que esto va a alterar los valores de la presión. Tampoco realizar ejercicio ni fumar al menos de 30 a 60 minutos previos a realizar la medición de la presión arterial. Estas recomendaciones son avaladas por todos los organismos, pero no los tomamos en cuenta en nuestra consulta. Además, otra recomendación importante que nos dan es que la vejiga debe estar vacía debido a que la vejiga llena o la sensación de ganas que tenga el paciente de orinar podría elevar falsamente la presión arterial en caso de no estarlo. El entorno en el que se toma el paciente la presión debe ser un entorno tranquilo, un entorno temperado, un entorno relajado y que el paciente, por favor, no debe hablar durante la medición, porque cuando nosotros entablamos una relación médico-paciente muy buena, el paciente va a querer hablar y contarnos sobre sus problemas, pero en el momento de la toma de la presión arterial, este debe mantenerse callado, tranquilo y relajado para no tener ninguna variación de estas medidas. Ahora vamos a ver la imagen. Como pueden observar, el paciente debe estar sentado con el brazo apoyado y los pies en reposo sobre el piso sin cruzar las piernas. El brazo en el cual se medirá la presión arterial debe estar descubierto, no debe haber ropa que lo apriete, no se le debe colocar el manguito sobre la ropa y el paciente debe estar en silencio antes y durante el procedimiento. Y esto tanto va para el paciente como para el médico o para el personal médico que esté tomando la presión. Finalmente, tratar de que el paciente no esté en un estado agudo de ansiedad, estrés o dolor, porque también tenemos que saber que existe el síndrome de bata blanca, en donde el paciente se asusta al ver un médico y también nos podría dar valores alterados de la presión arterial. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un aparato electrónico validado para medir la presión arterial. En este caso, se recomienda el tensiómetro manual, pero se hace hincapié de que este debe ser calibrado, porque existe una variación de presiones cuando hay un uso prolongado y no se calibra. Además, existen los tensiómetros electrónicos, pero se habla que hay una variación de 10 milímetros de mercurio, hasta 20 milímetros de mercurio, cuando este tensiómetro electrónico no es validado internacionalmente. Hablando de marcas, también es usado el mapa, que es el dispositivo que tiene el paciente durante todo su día, que está conectado igual a un manguito y que este mapa, este dispositivo electrónico, va a obtener los valores de presión arterial durante todo el día. Puede ser que nuestro paciente al momento que está en la consulta tenga valores muy elevados de presión arterial, pero como lo dije anteriormente, puede deberse a un síndrome de bata blanca. Entonces, en algunos casos, se opta por prescribirle este aparato para que mida los valores de presión arterial fuera del consultorio durante todo el día, si está asociado a algún estímulo en específico, si la presión disminuye al dormir, si aumenta frente a comidas. Ahora, sabiendo cómo se debe tomar correctamente la presión arterial, ahora ya podemos pasar al diagnóstico correcto de la hipertensión. Primero, se debe confirmar este diagnóstico en más de dos consultas. No se puede realizar el diagnóstico de hipertensión arterial en la primera consulta o paciente que recién conocemos. Por lo general, cuando se obtiene un valor alterado de la presión, se le cita al paciente de una a cuatro semanas después para hacerle una nueva medición de su presión. Y, en general, así es el diagnóstico. Se habla en líneas generales de hipertensión arterial cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio en ambos días, en donde se realiza la toma, o que tenga una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, igual en dos tomas diferentes. Pero hablamos también de una clasificación internacional basada en el número de la cantidad de variación de sistólica con diastólica. Hablándose de una presión normal cuando éste se encuentra inferior a 130 sobre 85, o un término que recién ha ingresado a estas clasificaciones, que es una presión normal alta, o una prehipertensión arterial, en donde vamos a tener valores sistólicos de 130 a 139 y o diastólicas de 85 a 89. ¿Por qué y o? Porque se puede realizar el diagnóstico de un estado prehipertensivo solo teniendo sistólicas entre 130 a 139 o teniendo solo un paciente con diastólicas de 85 a 89. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un paciente que ya está en el tercer, en la tercera consulta médica y sigue teniendo presiones de 120 sobre 89, podemos clasificarlo dentro de un estado prehipertensivo. Se habla de la hipertensión grado 1 con sistólicas hasta 159 y diastólicas hasta 99 y la hipertensión grado 2 con una sistólica mayor o igual a 160 y diastólicas mayor o igual a 100. Pero también se puede hablar de otra clasificación de la hipertensión arterial respecto a los riesgos adicionales que puede presentar un paciente, porque sabemos que todos los pacientes que acuden en consulta no es que se encuentren un óptimo estado de salud y no es que no tengan otras patologías asociadas. En este cuadro que pueden observar que es un cuadro de la Asociación Americana del Corazón o la AJA, nos da la clasificación de la hipertensión arterial normal, bueno, la depresión arterial normal, la hipertensión grado 1 y grado 2, pero esto lo divide según los factores de riesgo que pueda tener el paciente. Si el paciente es un paciente en estado de salud óptimo, que no tiene otro factor de riesgo, hablamos de la presión normal de 139 a 89, teniendo en cuenta que la AJA no considera el estado prehipertensivo. Y cuando hablamos de pacientes con factores de riesgo, pacientes que tengan diabetes, pacientes que tengan desórdenes lipídicos, por ejemplo, aumento del LDL o hipertensivo de heridemia o que tengan obesidad, tengan alteración en el metabolismo del ácido úrico o síndrome metabólico y además que tengan malos estilos de vida o estilos de vidas no saludables. Por ejemplo, que fumen, que sean alcohólicos y que tengan una vida sedentaria. Se habla que hay un mayor riesgo de hipertensión arterial que se desarrolla en mayores de 65 años. Además, se ha visto que en el sexo masculino es mayor el riesgo. Hasta la frecuencia cardíaca se ha estudiado en donde se habla que más de 80 latidos por minuto aumenta el riesgo de padecer de hipertensión arterial después de los 40 años. Además, la diabetes, como lo repetí anteriormente, se aumenta el riesgo de 10 a 20% de sufrir hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, historia familiar de enfermedad cardiovascular y más que todo la menopausia y hábitos tabáquicos. Como pueden observar, nosotros vamos a tener, sí, nuestro paciente, quiero que se fijen en el paciente que tiene más de tres factores de riesgo. Eso quiere decir el paciente con diabetes, con hipertensión arterial y con hipercolesterolemia. O puede ser el paciente diabético, obeso y con hiperuricemia. Si nosotros tenemos este paciente con tres factores de riesgo identificados y tiene una presión arterial de 145 sobre 95, clasificando una hipertensión grado 1, este paciente tiene un alto riesgo para desarrollar daño de órgano diana. Eso quiere decir que no solo va a tener una alteración cardiovascular, sino puede tener alteración renal, puede tener alteración oftalmológica, puede tener alteración a nivel de las grandes arterias. O puede ser el paciente que solo tiene un factor de riesgo, solo es diabético y su presión arterial está mayor de 160 a 100, clasificándolo en un grado 2, que de igual manera tiene un alto riesgo, que es el que está ubicado de color rojo, que dice la palabra high, para desarrollar daño órgano grande o argonodiana. Ahora, este es un término que se está usando mucho actualmente, que es el término de prehipertensión. ¿Y por qué se está hablando de este término de prehipertensión? Es más que todo por el riesgo de mortalidad cardiovascular y su relación que tiene con la presión arterial de consultorio. Ni siquiera la crisis hipertensiva, ni siquiera la presión arterial que se toma en emergencia, sino el que se toma en la visita médica cotidiana. Sabemos que la línea que hay en el incremento del valor de presión arterial y riesgo cardiovascular ven aumento. Eso quiere decir a mayor presión hay mayor riesgo cardiovascular. Esta diapositiva que están viendo es un metaanálisis que se realizó en el año 2002, ya tiene más de 20 años, sobre 61 estudios, viendo a casi un millón de pacientes, donde a medida que ellos aumentan 20 milímetros de mercurio la sistólica y 10 milímetros de mercurio la diastólica aumenta el riesgo cardiovascular, que es básicamente lo que están viendo la línea que se va en ascendente hacia arriba, y a mayor cantidad de presión arterial hay mayor riesgo de muerte cardiovascular. Como pueden ver, un valor de presión arterial de 115 sobre 75, el riesgo es mínimo, es menos del 10%. Pero si este paciente nada más sube 20 milímetros de mercurio, como lo pueden ver, en el segundo esquema, el valor de muerte por falla cardiovascular aumenta al 20%. Y si este paciente mal controlado, sin control farmacológico, ni sin control de estilo de vida saludable, aumenta 60 milímetros de mercurio la sistólica o hasta 30 la diastólica, pueden ver que la mortalidad sube hasta el 80%. Es por eso que se estableció ese término de prehipertensión para obtener un mejor control sobre estos pacientes que no clasificaban dentro del grado 1 de hipertensión arterial, pero eran posibles cantidades a de que muy precozmente progresaran a este grado 1. Entonces, teniendo el patentado el término prehipertensión, se podía empezar a manejar farmacológicamente a este paciente y evitar su progresión tan rápido, tratándolo como si fuera un hipertensorado 1. Ahora, este es un cuadro para diagnosticar hipertensión arterial, tomando en cuenta la hipertensión arterial ambulatoria y la hipertensión arterial del consultorio. ¿Por qué la dividimos? Porque la presión arterial ambulatoria es la que se obtiene a través del mapa, que es este dispositivo automático que se lleva al paciente a su casa y la presión arterial del consultorio es la que toma el médico. ¿Y por qué se hace esta diferencia? Porque la hipertensión arterial de consultorio puede estar condicionada a otras cosas, por ejemplo, a una hipertensión de gata blanca que pueden tener algunos pacientes. Como pueden observar en el gráfico, nos habla de dos medidas. Estas dos medidas, como sabemos, son las que se obtienen en las dos visitas que el paciente puede tener con el médico, o las dos valores que obtiene el paciente y te lo trae. Te dice, doctora, el día, el día martes fue una campaña médica a mi sector, me tomaron la presión arterial y este valor me han dado en este papel y tengo 140-80. Entonces, el paciente va con ese valor, ahora el consultorio se le toma nuevamente la presión arterial y tenemos una presión arterial alterada y eso ya me ayuda el diagnóstico de prevención. Por ejemplo, si tenemos una presión arterial de consultorio normal tomada por el médico y una presión ambulatoria alta tomada, ya sea por el mapa o por el mismo paciente en casa, podemos hablar de una HTA enmascarada que necesitaría un control continuo los siguientes días. Ahora, si nosotros tenemos una presión ambulatoria alta y una presión de consultorio alta, de dos valores y altos, podemos hablar de una hipertensión no controlada que ya requeriría tratamiento farmacológico urgente. Si nosotros hablamos de una presión de consultorio normal y la presión ambulatoria normal, una presión, ya se habla de una presión arterial normal o una HTA controlada dependiendo del escenario en el que se encuentre. Y este es el caso especial que les hablaba. ¿Qué pasa si el paciente ambulatoriamente tiene la presión normal, pero en consultorio tiene la presión alta? Entonces podríamos diagnosticar lo que es la hipertensión de bata blanca o guardapolvo siempre y cuando en estos casos se le indique el uso de mapa, del mapa en donde nos refleje que fuera el consultorio el paciente tiene valores de presión normales. Ahora, después de nosotros haber diagnosticado la hipertensión arterial tras dos visitas de nuestro paciente, podemos iniciar nuestra terapia farmacológica. ¿Y qué medicamentos deben usarse para la hipertensión o están aprobados por la hipertensión? Tenemos cuatro grupos familiares. Los IACA, los ARA2, los antagonistas de calcio y los diuréticos. Bueno, de dos de estas clases o dos de estas grandes familias van a pertenecer a los inhibidores del sistema renina angiotensina, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, mientras que las dos otras clases o las dos otras familias son los bloqueadores de canales de calcio y los diuréticos diacídicos o tipo diacida. Dentro de los IECA, el representante por excelencia va a ser el captopril. Dentro de los ARA2 y los HARTAN, de los antagonistas de calcio, recuerden que tenemos los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos, pero en este caso el que más se va a usar en nuestro medio es el alodipino y los diuréticos, en especial los diuréticos tipo diacida, que van a tener una acción más grande dentro de los pacientes diagnosticados con hipertensión arterial, en especial el hidroclorioticida. Es importante saber que la mayoría de los individuos diagnosticados con hipertensión usualmente no sólo van a requerir un medicamento, ya sea o sólo el captopril o sólo el alodipino, sino que usualmente se combinarán dos medicamentos de clases complementarias para un adecuado control de la presión arterial. Entonces vamos a observar esquemas donde el paciente se ha diagnosticado con hipertensión y automáticamente ingresa un régimen farmacológico en donde se use yecas y se use diuréticos. Vamos a ver pacientes con captopril hidroclorioticida o captopril enlodipino o los sartama enlodipino. Y esto nos va a ayudar a mantener un adecuado control de la presión arterial, porque estos pacientes ya vienen con presiones altas de larga data que no han sido controladas correctamente. Entonces va a ser un poco más resistente que se controlen sólo con un medicamento, en especial con captopril o los sartama. Esto, recuérdenlo porque va a ser muy importante cuando revisemos los algoritmos de tratamiento que establecen las diferentes sociedades y las diferentes guías a nivel internacional, porque van a existir miles de combinaciones y todas las combinaciones van a tener un objetivo muy diferente. Como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es la estrategia básica para el tratamiento de la hipertensión arterial no controlada. Esta la da la sociedad americana. ¿Y qué nos dice? Ellos desde el inicio utilizan combinación doble, ya sea yeca o ara 2 más un bloqueador de calcio o diurético. Como lo dije, podemos encontrar la combinación captopril más hidrocloroacida. Solo ellos consideran que se va a utilizar un fármaco cuando tengamos una hipertensión arterial grado 1 de bajo riesgo. Diciéndose así a un paciente con presión arterial sistólica menor de 150 milímetros de mercurio o en pacientes mayores de 80 años en donde no podemos aplicar tanta polifarmacia. Porque recordemos que los adultos mayores generalmente tienen otras enfermedades asociadas fuera de la hipertensión. Entonces esos pacientes ya son polifarmacia reciben más de 5 medicamentos y la adherencia en tratamiento sería muy pobre si nosotros adherimos más tratamiento. O también en los pacientes frágiles con problemas oncológicos o problemas de inmunodepresión en donde no acepten más tratamientos. Si la presión arterial no es controlada con esta combinación doble pasamos a un segundo escalón que igual sigue siendo un comprimido para la escuela americana. Se habla de un comprimido porque ellos tienen fármacos en donde en una pastilla tenemos la mezcla de yeca más diurético o en una pastilla tenemos yeca más calcio antagonista más diurético sigue siendo un comprimido. Este es en el caso de que tengamos hipertensión resistente y el tercer escalón que es combinación triple más otro diurético. En este caso se añade espironolactona. Aquí ya se habla de la hipertensión resistente propiamente dicha en donde lo que hacemos es tomar ese comprimido de combinación triple y añadirle la espironolactona. En hipertensión resistente con una presión arterial no tan alta podemos utilizar 25 miligramos al día pero si ya es una resistente que sigue teniendo valores mayores a 160-100 podemos utilizar la espironolactona dosis máxima que es 50 miligramos día o también se puede utilizar otro diurético o alfabloqueante o petabloqueador. Este metabloqueador va a tener una acción muy poco, bueno, muy aparte de estos cuatro grupos farmacológicos porque se va a poder utilizar en cualquier escalón. Cuando nosotros utilizamos beta bloqueantes combinados con mi tratamiento de hipertensión arterial, cuando el paciente tenga insuficiencia cardíaca confirmada o tenga fibrilación auricular o tenga o esté embarazada o quiera salir embarazada. Si el paciente tiene otra comorbilidad asociada ya sea enfermedad arterial periférica, ya sea enfermedad cerebrovascular, ya sea lesión de arganodiana o diabetes, existen otros algoritmos, algoritmos específicos que pueden mezclar los medicamentos que están tomando y añadirles a la hipertensión arterial o también tener un efecto mayor sobre estos órganos. Y el siguiente, la siguiente estrategia, esta es la estrategia de tratamiento que da Hertz en las Américas, que es el curso del que les hablaba al inicio por la OEPS, esta es la estrategia de Chile, pero comparado con los demás países es la misma, solo que han creado un flyer para cada país. Y ellos, ¿qué te dicen? ¿Qué tenemos que hacer para tratar la hipertensión arterial? Primero, medir la presión arterial, obviamente, a todos los adultos y en todas las consultas, pero por un personal entrenado, siguiendo el protocolo recomendado y utilizando los manómetros validados, ya sea el manómetro que nosotros utilizamos, el manual con nuestro esteto o un digital recomendado por la OEPS. El paso dos, si se confirma el diagnóstico de la hipertensión arterial teniendo valores mayores e iguales a 140-90 milímetros de mercurio, iniciamos el tratamiento inmediato, pero ellos optan por el enlodipino directamente o el termizartán de 40 miligramos sobre 5 miligramos. Aquí, como pueden observar, se tacha lo que es diagnóstico de hipertensión arterial en presiones mayores e iguales a 160-100, porque eso ya es una emergencia hipertensiva y eso tiene otro manejo completamente diferente a este. El paso tres es después de cuatro semanas en donde se le solicita una nueva consulta al paciente y se le toma nuevamente la presión arterial y si esta presión arterial persiste mayor, igual a 140-90, se sigue con el mismo medicamento de termizartamaloipino, aumentando dosis de 80 miligramos sobre 10 miligramos en la noche y seguimos controlando este paciente, pensando que esté el paciente óptimo que no tiene variaciones muy grandes en la presión arterial y que no tiene ninguna otra comparabilidad. El paso cuatro, nuevamente, se le cita al paciente del consultorio y verificamos presión arterial y sigue alta, valores iguales mayores de 140-90. Aparte, entre el termizartamaloipino le añadimos un diurético, el tiazídico, en este caso el hidroclorotiazida de 12.5 miligramos en la mañana, o en el caso de Chile, que cuentan con clortalidonas, también se le puede modificar, se le puede cambiar la hidroclorotiazida. Lo dejamos al paciente que vaya a su casa con ese tratamiento y lo revaluamos al siguiente mes, aquí ya estamos hablando del cuarto mes, en donde nuevamente se le toma la presión arterial y si siguen con estos valores alterados, lo que se le hace es aumentar la dosis de hidroclorotiazida. Ya no a 12.5, sino a 25 miligramos, se lo sigue tomando en la mañana y si nuevamente al mes siguen con estos valores alterados, comprobar otras causas, comprobar primero si el paciente ha tenido una buena toma de medicamentos, siendo de manera regular, siendo de manera correcta, porque estos medicamentos se toman todos los días, para lograr una buena adherencia y poder llegar a la meta. Y si no es así, o sea, si el paciente nos dice de verdad ha estado tomando los medicamentos correctamente, lo remitimos a un paciente, a un médico especialista, en este caso al cardiólogo, para que le haga estudios más a fondo. Lo que queremos lograr en esta estrategia de casi cinco meses es llegar a la meta con el paciente, lograr valores de presión arterial menores a 139,90 y así decir que es un paciente de hipertensión, pero luego con la presión arterial controlada y evitar a que llegue a una emergencia hipertensiva y que finalmente, bueno, y que llegue a emergencia. Además, aparte de este esquema farmacológico de la hipertensión arterial, se le da al paciente consejerías de estilo de vida saludable, absolutamente todos. Como sabemos, los factores de riesgo aquí son muy importantes porque no queremos que este paciente haga lesión de órgano diana, y como sabemos, un factor de riesgo importante es el tabaco, entonces se le pide al paciente que deje de fumar, que evite la exposición pasiva al humo de tabaco, evitar lo más que se pueda durante ese tratamiento de control, el consumo de alcohol, aumentar la actividad física, que es equivalente a no correr, sino caminar o trotar durante 150 minutos semanales, hablando de 30 minutos cada día, y si hay sobrepeso, perder el peso, y no se habla de grandes pérdidas de peso, del peso al que tiene el paciente, perdiendo solo 7% de este peso, logran disminuir la presión arterial entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Entonces es una estrategia que de verdad es muy buena, es validada, y que nos va a ayudar en el control de la presión arterial sin recurrir a tantos fármacos. Porque como sabemos, como lo presenta la sociedad americana, que nos dice que hasta mucho pueden utilizar dos compuestos, en nuestro medio, estos compuestos tienen un valor muy elevado. Entonces se opta por comprar un yeka y un arados en dos comprimidos separados. Entonces este paciente estaría tomando dos medicamentos, tres medicamentos, o cuatro a cinco medicamentos si está en el escalón triple. Y teniendo en cuenta que con una pérdida de peso no menor al 7%, puede disminuir la presión arterial como si lo disminuyera con un medicamento. Además, seguir una dieta saludable para el corazón, teniendo en cuenta que se debe consumir menos de una cucharadita de sal al día, hablando menos de dos gramos por persona, y consumir más de cinco porciones de frutas al día, y usar aceites saludables. Además, consumir frutos frescos, consumir cereales, y alimentos ricos en potasio, y limitar el consumo de carnes rojas de una a dos veces por semana como máximo. Además, consumir otros alimentos como los son pescados, o alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 como mínimo dos veces a la semana, y evitar los azúcares agregados. Y todas estas son las recomendaciones que nos da el protocolo HERX de la OMS o EPS para nuestra población, para nuestra sociedad, porque son estudios que se realizaron sobre sociedades latinoamericanas que tienen características muy diferentes a las sociedades americanas y europeas, que tienen protocolos también para la importancia arterial, pero que pueden tener algunas diferencias con respecto a las metas. Porque como sabemos, nuestras poblaciones generalmente tienen mayor, mayores factores de riesgo, mayores comorbilidades y enfermedades asociadas al momento del diagnóstico, y que va a variar mucho en el manejo que se les haga cuando se realiza este diagnóstico de hipertensión arterial. Y bueno, esto sería todo con respecto a la revisión de hipertensión arterial que hicimos el día de hoy más que todo para concientizar acerca del diagnóstico precoz de la presión arterial que este 17 de mayo se celebró, si pueden ver en las redes sociales de la OMS, se establece esta estrategia para lograr captar precozmente los pacientes y evitar que este paciente progrese finalmente a un riesgo cardiovascular muy aumentado y a lesiones en otros órganos. Porque no solo diagnosticar hipertensión a pared, sino evitar la progresión de la enfermedad. Y bueno, finalmente quiero hacerles recordar que revisen este curso de actualización sobre el manejo de la presión arterial de la OMS o el Hertz en América, que su última edición fue en el año 2020. Cada año van modificándolo, a veces van abriendo nuevos cursos. En este caso, el último fue en el 2020. Esta guía internacional del manejo también es el 2020. Y bueno, por respecto al curso, se obtiene una certificación al final que sería muy buena porque es validada por la OMS y que finalmente sirve para que estén actualizados en el manejo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su participación y si hubiera alguna pregunta, la pueden dejar. Hay que dar unos minutos para ver si tienen alguna duda. Gracias. Parece que no hay ninguna pregunta. Ha estado todo claro, Muffet. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Siempre es un gusto trabajar contigo en las grandes ponencias que traes para nosotros. Chicos, no se olviden de etiquetarnos en Instagram en sus publicaciones sobre la ponencia. Y en breve momento se estaría pasando el post-test. Muchas gracias por su participación y estén atentos a nuevas ponencias. Gracias. Gracias.